La India sin duda es uno de los países más extraños para los aventureros Y en este video queremos hablar sobre La pobreza, la suciedad, la comida, el tráfico y la religión Número 1. La pobreza En la India se ve demasiada pobreza Y especialmente si eres un gringo Usualmente siempre van a acercarse personas A preguntarte o por dinero o por comida En cualquier lado hay personas durmiendo en la calle Niños sin ropa o sin zapatos Y sí, al principio es algo súper difícil de sobrellevar Pero luego te vas acostumbrando porque es la realidad de su país Obviamente tú vas a querer ayudar a las personas Pero si quieres ayudar a uno Va a venir un grupo como de 10, 15 personas Que van a seguirte hasta que tú les ayudes a todos El salario mínimo de la India es de 55 dólares al mes Y el 10% de las personas no ganan esto Pero al mismo tiempo hay lugares que son para gente con mucha plata Que tienen todas las marcas Porque también hay gente con mucho, mucho dinero Número 2. La suciedad En la India hay muchísima suciedad Tú vas a ver mugre y basura en todos lados de la calle Tú vas a estar caminando Y muchas veces vas a toparte con lugares Con un olor insoportable Que te da muchísimas ganas de vomitar Y cuando tú regresas al hotel Al final del día vas a limpiarte la cara con una servilleta Y vas a notar que todo es negro por todo el mugrillo Y Delhi, su capital es una de las ciudades más contaminadas del mundo Así que mi recomendación es Si vas a venir aquí, no traigas ropa blanca Número 3. La comida Si vas a venir a la India y no te gusta el picante O los condimentos es mejor que no vengas Porque aquí la comida 100% es picante Y con muchos condimentos que no conoces Y 100% vas a necesitar unos 3-4 días Para que tu estómago se acostumbre Aquí hay bastante variedad de comidas Tú vas a ir a cualquier restaurante Vas a ver el menú y vas a ver que tiene como 300 platos diferentes en cada carro En las calles hay bastante variedad de comidas Hay muchas comidas que yo probé que fueron súper buenas Pero hay también bastantes comidas que yo probé que los sabores no cuadran nada conmigo Y otra cosa que debes saber es que en la India todas las personas preparan y sirven la comida con sus propias manos Así que la probabilidad de que esté contaminada es mucho más alta Así que ten cuidado más con las comidas de la calle Y si vas a tomar agua de grifo o de la llave es mejor que no lo hagas porque es 100% contaminada Es mejor que compres una botella en agua Una agua en botella Número 4, las religiones En la India las religiones principales es el hinduismo o el budismo Pero también hay 150 millones de musulmanes Tú puedes visitar los lugares sagrados para estas personas Pero tienes que tener en cuenta que tienes que respetar sus tradiciones Si eres mujer y vas a un templo musulman 100% necesitas tapar tu cabello Y a cada lugar sagrado de la India necesitas retirar tu zapato Número 5, el tráfico En la India hay demasiados vehículos Tuk-tuk, bicicletas, carros, moto y cualquier otra cosa en la que te puedas movilizar Y hay demasiado ruido El claxon aquí es tradición Incluso en los camiones grandes en la parte de atrás Tiene un cartel con una frase en inglés que dice Usa el claxon por favor Así que si eres una persona tranquila y no le gusta el ruido o el tráfico 100% la India no es tu lugar Y si vienes a la India Consigues un hotel Asegúrate que tu habitación esté muy retirada de la calle Porque si no no vas a poder dormir La India está super malandro pa La India está super malandro pa